La Municipalidad de Pérez Celedón a través de la Oficina de Gestión Ambiental y la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional se encuentran desarrollando un proyecto denominado Fortalecimiento de la Gobernanza Climática Local, Adaptación y Resilencia en los Territorios. En este momento se encuentran realizando estudios de casos, lo cual comprenderán el periodo 2021-2023. Como parte del trabajo se visitan a los productores de caña de azúcar del Cantón y hasta caficultores con el fin de conocer el manejo que se da a este cultivo para visualizar acciones dentro del contexto del proyecto. Asimismo se espera la conformación de una Comisión de Cambio Climático. Ya nosotros comenzamos con el primer módulo de capacitación, estamos visitando productores que son los que generalmente se ven más afectados por el asunto del cambio climático por sus cosechas. Ya comenzamos para la conformación de la Comisión de Cambio Climático en miras a la oficialización que es cuando ya el Consejo Municipal viene y nombra formalmente la comisión y para comenzar a trabajar. Hay varios aspectos que durante todo el transcurso del proyecto lo vamos a estar tocando para hacerlo de conocimiento de la población del Cantón y es un proyecto que dura aproximadamente tres años desde su inicio hasta su final. ¿Qué se busca? Lo que buscamos es mejorar la capacidad de respuesta de la municipalidad, de empoderar a las personas para que sepan cómo manejar los efectos del cambio climático. Sabemos que no lo vamos a lograr detener, sabemos que el cambio climático es algo que ya está inmerso en nuestra sociedad. Entonces lo que estamos haciendo es fortaleciendo la capacidad de las personas para que también aprendan a adaptarse al cambio climático. ¿Qué incluye? El proyecto incluye la parte de agua, estamos muy fuertes con la parte de asadas, estamos tratando de incluir acueductos alcantarillados, estamos muy fuertes con la parte agrícola y con la parte de atención de emergencias. Esos son como los elementos, como lo que nosotros estamos tratando de adaptar, ¿verdad? Y de meter dentro del proyecto, ¿para qué? Para poder tener todos los sectores involucrados. Al final de cuentas la comisión no la conforman solamente instituciones públicas o instituciones de gobierno, sino que la comisión la está abarcando también la sociedad civil. Tenemos ONGs, tenemos asociaciones, tenemos personas particulares que se han querido incorporar a la comisión y pues la idea es que todos podamos trabajar en conjunto. Esta iniciativa también se trabaja en los cantones de Quepos y Osa.